Hola amigos televidentes, les saluda Liz Escoto y les damos la bienvenida a su programa desde el Parlamento, en el cual estaremos conversando sobre la legislación nacional para la promoción de la cultura y el deporte en la juventud. Por eso es que hemos invitado a este programa al diputado José Antonio Cepeda, el expresidente de la Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Medios de Comunicación Social de la Asamblea Nacional. Gracias diputado por estar acá con nosotros. Precisamente hay una ley que fue aprobada por la Asamblea Nacional que es la de promoción para el desarrollo de la juventud y entre algunos aspectos que están incorporados en la ley está lo que tiene que ver con el desarrollo del sistema educativo para este sector y precisamente se plantea el desarrollo de programas que permitan una educación integral. ¿De qué manera hemos conseguido como Estado impulsar la educación integral para nuestros jóvenes que están en el sistema educativo nacional? Bueno, a partir de la voluntad de nuestro presidente de hacer una educación, una educación más humanística, más centrada en el desarrollo de las personas que pensar en el mercado como anteriormente se establecía. Se ha venido planteando a través de los programas de estudio a partir del año 2007 ir incorporando algunas áreas que nos permitan realmente que esa integración no solamente sea la parte científica sino también cómo incorporamos la práctica y la formación en valores. Pero esto no solamente en términos teóricos sino en obviamente el ejercicio y uno de los puntos es que tomamos al estudiante para poderlo formar con prácticas ya sean deportivas, culturales, para que sean educativas, que sean tecnológicas, de tal manera de que el muchacho y la muchacha pueda enfrentar la vida en mejores condiciones. Entonces cuando hablamos de una educación integral estamos hablando de la articulación del sistema educativo nacional, por ejemplo, desde preescolar hasta la universidad podamos tener un solo sistema, un mismo idioma, un mismo planteamiento educativo, de tal manera que este muchacho cuando sea un profesional también tenga esos conocimientos no solamente científicos sino también de tradiciones, cultura, deporte, nuestras propias tradiciones que tenemos pero que no solamente las conozca sino que las haya practicado o que las haya vivido de tal manera de que con eso recuperamos nuestra identidad. Eso es lo importante en este caso, la educación integral tiene en cualquier parte del mundo tiene el objetivo de que la persona una vez profesional pueda manejar y tener informaciones en términos generales de todo lo que significa un país, en este caso sus raíces, sus tradiciones. Nosotros no podemos hablar de que nuestro muchacho es más fácil que se tome en una gaseosa a quien no sepan de qué cosa del pinolillo y de dónde viene. Entonces, ¿cómo hacemos? Y ahí viene la importancia no solamente en la escuela sino fijémonos que a nivel de país ya la promoción de los tiangues, la promoción de las ferias, la promoción de las comidas tradicionales, ¿verdad? Eso es lo que nos ha permitido hacer todo este proceso de educación integral porque la educación no solamente es en el aula, ¿verdad? También está dentro del marco de la sociedad y en el marco que rodea la escuela. Por lo tanto, podemos hablar de que en Nicaragua sí tenemos el objetivo hoy de que esta educación que nos permita realmente formar personas con conocimiento, con base científica, pero también con las tradiciones, las culturas. Recordemos nuestro modelo, un modelo cristiano basado en nuestras tradiciones, nuestra cultura y nuestras creencias, basado obviamente socialista en el sentido de que buscamos el bienestar y la agrandanza de las personas y solidario en que todos podamos resolver y podamos encontrar la solución a los problemas. Eso es lo que nos hace posible hacer una educación integral, su detado en estos aspectos. Incluso usted, ahora que me plantea eso de la integración de distintos sectores para poder articular nuestra política educativa, hay incluso una ruta de educación que se ha trazado y con distintos sectores se ha estado trabajando. ¿Qué pasa con esta parte de los programas culturales que se proponen dentro de la legislación nacional para dirigirlos a este sector y fortalecer esta educación integral que me mencionó usted? Por eso hablamos, ¿verdad?, de que uno de los elementos es la clase práctica, teórica y otro es lo que te rodea en la escuela. Porque te decía anteriormente de que no podemos ver aislado de la escuela y de la sociedad. O sea, si en la escuela estamos hablando de nuestras culturas, de nuestras tradiciones, de nuestros bailes, de nuestra comida típica, también tenemos que ponerlo en práctica en la sociedad. Pero además de eso, incorporar al sistema a compañeros y compañeras, maestros y maestras que han tenido todo un conocimiento y una práctica. En el caso de educación, por ejemplo, está incorporado el compañero de Ronald Abud, por ejemplo, para la cooperación de Palacio, que permite obviamente con sus conocimientos, con su cultura, con su base que ellos tienen de su práctica, que han tenido a lo largo de todos estos años en su vida cultural y artística, transmitir esos elementos a los estudiantes y a los maestros de tal manera que entre todos podamos obviamente compartirlos. El mismo hecho de los juegos, ¿verdad?, intramural, entre muros que hacemos, o los concursos culturales que se hacen, o los concursos de oratoria, ¿verdad?, los concursos de poder establecer para las fiestas patrias o para las fiestas de octubre esas comidas que tenemos tradicionales nosotros en los colegios, es lo que nos permite ir fundamentando este espacio. Por lo tanto, el esfuerzo que hacemos, pues, no solamente se queda en decir las cosas, sino ponerlas en práctica. Esa es una de las ventajas que tenemos como una educación integral. El deporte lo practicamos, la cultura lo practicamos, y obviamente la parte tecnológica la practicamos, por lo tanto, todo esto es un proceso de aprendizaje de manera integral. Hay movimientos, ¿no?, que cultural, hay un movimiento cultural que se ha impulsado también a lo interno del Ministerio de Educación, y según la ley para la promoción del desarrollo de la juventud, también se plantea esta integración de movimientos que permitan que los jóvenes puedan expresarse culturalmente. Efectivamente, la Federación de Estudiantes Secundarias tiene los movimientos culturales, medioambientales. La juventud sandinista impulsa diferentes actividades. Tenemos el movimiento deportivo Alexis Arguello, tenemos el grupo Guardabarranco, que son estructuras, son formas en que los muchachos se organizan para motivar, ¿verdad?, a tomar conciencia de las cosas. Creo que uno de los elementos muy fundamentales en términos de la educación, no hablo de la educación en el aula, hablo de la educación integral en la sociedad, uno de los elementos fundamentales es sensibilizar a las personas sobre determinados temas, tener conocimiento sobre esos temas, y obviamente proponer alternativas de solución a esos problemas. Ahí en este sentido, cuando los muchachos se vinculan con los problemas de ir a reforestar, cuando hay términos de ir a darse cuenta de los problemas que tenemos con el medioambiente, cuando nos damos cuenta de la contaminación, cuando nos damos cuenta, ¿verdad?, de cómo es nuestra cultura, cómo es nuestras comidas tradicionales, va permitiéndole al muchacho no solamente tener una teoría, sino ver en la práctica y buscar cómo resolver, innovar, practicar cosas que le permitan realmente incidir en la solución de esos problemas. Creo que eso es lo principal de este esfuerzo que hacemos, ¿verdad?, como te digo, no solamente del aula, sino entre la sociedad misma, porque la escuela no está aislada, la escuela es parte integral de una comunidad, entonces esa comunidad se debe a la escuela y la escuela se debe a la comunidad. Entonces, en este sentido, si nuestra cultura solo la transmitimos a los jóvenes y no a la población general, entonces prácticamente estamos creando esos vacíos que no nos permiten, de manera integral, poder resolver esos problemas y dificultades que tenemos. He visto precisamente eso, que en espacios públicos los jóvenes hacen presentaciones culturales y son chavalos que están en alguna escuela y llegan a representarnos o representar a la escuela y en actividades que están para un colectivo, para la ciudadanía. ¿De qué manera logran organizar esa participación de los muchachos en actividades públicas? Es ahí donde entra el papel de los jóvenes, ¿verdad?, ya va más allá de la escuela, porque en la escuela los organizajes es para los juegos intramuros, para los intercambios culturales, pero cuando ya salís de la escuela, entonces entra el papel de los jóvenes en el barrio, en la comarca, en la ciudad, en el municipio, donde se integran actividades, ¿verdad?, no solamente propias, a veces una de las críticas a veces dicen, ¿por qué los jóvenes van a ir a los partidos? Porque es la realidad que viven los jóvenes, pues, o sea, no puedes aislarte solamente de tu cultura también, tienes que ver y compartir con otros espacios que se dan alrededor de nuestro país. Por lo tanto, la promoción del deporte, la sana recreación, el impulso de abrir nuevos campos, por ejemplo, el esfuerzo que se hace con los parques a nivel de todo el país, de crear, ¿verdad?, zonas recreativas, sanas para toda la familia, son todos estos esfuerzos que hacemos y a quién le corresponde fundamentalmente, y ese es el papel de los jóvenes. En este contexto, el papel de los jóvenes tiene esas responsabilidades, en otros momentos fueron otras responsabilidades. Hoy lo que tenemos es motivar a los jóvenes a incorporarse a estas actividades recreativas, culturales, ¿verdad?, sociales, porque también los jóvenes se incorporan al aspecto social en el sentido de apoyar programas que tienen que ver con apoyo y restitución de derechos, pues a familias, por lo tanto, es una manera también de irlo sensibilizando ante esos retos que tienen como jóvenes de resolver esos problemas de dificultades. Por lo tanto, vos ves, pues, afuera, ves los deportes, ves los concursos, ves los juegos tradicionales, los culturales que teníamos, porque también perdimos parte de esos juegos y ahora los tratamos de recuperar. Entonces, el joven, ya organizado en la Juventud Sandinista, en el barrio, como te digo, en la comarca, permite, obviamente, ir incorporando a estos jóvenes en el deporte, ya sea beibol, fútbol, ya sea el boxeo mismo. Hay diferentes disciplinas que las vamos a ver, yo decía, en próximos meses vamos a tener aquí los Juegos Centroamericanos, ¿verdad?, y una cantidad de instalaciones que se están construyendo va a servir para que continuemos nosotros ese proceso de incorporar a los jóvenes a la sana recreación y que tengamos resultados positivos en términos de deporte. Incluso hay promoción de nuevos deportes que no eran practicados en el país, como en el caso del frisbee. Es uno de los deportes que en varios departamentos he visto que ya hay grupos de jóvenes que están interesados en practicar este tipo de disciplinas. Es que efectivamente, en la medida que vos vas dando mayores oportunidades, creando espacios para el deporte, en términos de instalaciones, va a permitir desarrollar otro tipo de deporte. Bueno, aquí ya era el bolo, boxeo, pues ya vemos cómo el fútbol ha adquirido, las artes marciales, pues también adquiriendo espacios. Hemos tenido representantes en su momento que nacieron de estos deportes escolares, de estos deportes amateurs y que fueron a convertirse en personajes en este país. Por lo tanto, el deporte también es una forma de comunicarse, también es una forma de representar al país, es una forma de que realmente tengamos fiemanes. ¿Qué deporte? ¿Qué tiene el nombre de deporte, pero qué más académico, educativo? Las Olimpíadas Matemáticas, hemos tenido muchachos que en dos años consecutivos han alcanzado un nivel, un tercer nivel de entre los mejores. Entonces, todo esto es lo que nos va a permitir que los jóvenes no caigan en el riesgo que en muchas sociedades caen los jóvenes. Al no tener ni estudios, al no tener ni sana recreación, ni tener oportunidades de tener acceso a esos deportes, obviamente la juventud se pierde. Aquí estamos haciendo lo contrario. Estamos creando las condiciones de estudio, estamos facilitando las zonas de recreación, estamos creando instalaciones deportivas para la recreación y el deporte y obviamente tenemos el financiamiento y el respaldo del gobierno central y de las alcaldías para hacer efectivo esto. Solamente lo hacemos con una revolución sandinista como la que tenemos acá. Es un país en el cual está preocupado por los jóvenes y está preocupado obviamente por todo el país, pero los jóvenes tienen esa oportunidad hoy de no enfrentar más que seguir profundizando la paz, la tranquilidad y el entendimiento que tenemos en este país. Entonces, esas son las oportunidades que tenemos. ¿Pero qué pasa, por ejemplo, con los muchachos que están dentro de nuestro sistema educativo, pero que ya hay casos de algunos que son medallistas y que entrenan con el Instituto Nicaragüense de Deporte? ¿Cómo es que logran apoyar a estos muchachos para que continúen fortaleciendo esas habilidades que tienen para el deporte? Bueno, hay dos cosas. Uno, al interno del Ministerio de Educación tenemos los Juegos Intramuros. Obviamente ya las ligas escolares tienen el espacio también dentro del Ministerio. Ya los muchachos que se destacan o que se incorporan están las academias, están los espacios que propiamente para desarrollar el talento que traen estos muchachos, estas muchachas y obviamente ya con esta nueva instalación nos va a permitir que el IND, conjuntamente con el Ministerio, con INAPTEC, con la INTEGNA, con todo lo que es la institución educativa y los jóvenes organizados, podamos tener mejores rendimientos. O sea, los deportes al rendimiento ya son muy especializados, ya son, obviamente, tienen otro nivel y ya caen en manos de las federaciones o ya caen en manos del instituto, pero creemos que la base, la base la da la escuela, la base la da el colegio, que permita que estos muchachos puedan desarrollarse y que obviamente estos talentos que traen se puedan desarrollar a partir de que los ubiquen los especialistas y que obviamente tengan la oportunidad de tener las instalaciones que permitan, por ejemplo, natación. Nosotros hemos tenido buenos nadadores, bueno, ahora vamos a tener piscinas olímpicas que nos va a permitir, obviamente, enfrentar realidades, de tal manera que los muchachos podrán tener instalaciones que les permitan desarrollarse. Y como tú decías, hay unos deportes que uno mismo dice, bueno, este deporte ¿de dónde sale? Pues, ¿cómo es el de asunto? Pero que obviamente en la información, en la tecnología, en los conocimientos, obviamente hay muchachos que les interesa, que les gusta, pero no tenían el espacio. Ahora, al tener las instalaciones, eso va a permitir que otros y otras muchachas puedan tener esas oportunidades. ¿Y qué pasa con los que su talento es artístico? Es más para el baile o para la música o el canto. Ahí ya existe una orquesta juvenil que eso ha sido impulsado por el gobierno del comandante Daniel Ortega. Existen los coros juveniles, infantiles. El año pasado hicimos una excelente presentación, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos. Ese es un esfuerzo que se hace porque efectivamente no todos nacemos para un deporte, pues no todos nacemos también para ser poetas, aunque la mitad de los nicaragüenses somos poetas y todo el mundo rápidamente escribe algo. Pero, obviamente, tenés que cultivarlo, tenés que educarlo, tenés que formarlo, tenés que darles elementos básicos. Por ejemplo, en estos días, en estos días del mes de agosto, se va a celebrar el concurso de canto en inglés. Entonces, los muchachos van a cantar sus canciones en inglés y hay un concurso para poder participar en algo que valga a decir, bueno, pero son canciones en inglés y son de otro, pero es parte de la cultura de manejar otro idioma. Entonces, obviamente, estos muchachos que les gusta cantar en inglés tienen ese espacio donde pueden dar a conocer sus habilidades y sus capacidades para poder cantar. Entonces, eso es lo que tenemos que brindar. El sistema educativo nicaragüense lo que brinda son oportunidades para formarte y darte las oportunidades para poder resolver tu sueño o poder enfrentar tus realidades. Entonces, obviamente, eso es lo que nos permite hoy. Entonces, no solo es el deporte, también la cultura. Hay muchachos que les encanta bailar por el folclor, otros que les gusta bailar canciones modernas. Entonces, ¿cómo vamos organizándolo? Ahí entra desde la escuela, pero que obviamente después hay que leer continuidad y seguimiento. Por eso es importante que los grupos de folclor que se organizan desde la escuela mantengan esa dinámica. Inclusive, voy a encontrar muchachos que, a través de las bandas musicales, que pueden desarrollar sus habilidades de músico. Entonces, tener que dar esos espacios que vaya permitiendo tener otra cámara tabac por la que tenemos. Estos grupos, muchachos, jóvenes, niños, que comenzamos con un ensayo y que ahora se está replicando en todos los municipios y organizando estos coros infantiles y juveniles. Todo este esfuerzo es lo que se hace para que todos tengamos oportunidades de demostrar nuestros talentos y nuestras oportunidades. ¿De qué manera los jóvenes pueden continuar desarrollando esta capacidad o estas cualidades artísticas o en el caso del deporte a quién ellos tienen que acercarse si tuviesen interés de integrarse en algún movimiento? ahí está el movimiento ya decimos deportivo y en Bocco cultural, en Bocco monje está el Alexi Arguello, el Guatabarranco, depende de organizarse tanto en la juventud como en las estudiantes de la FES. Ahora, si ya quiero ser más organizado hay grupos culturales, las alcaldías promueven y desarrollan también estos aspectos culturales o deportivos, pero hay un elemento importante que creo yo que hay que recalcarlo. Todo nace de la voluntad y del esfuerzo como persona porque tener las condiciones, tener las facilidades, pero si yo no tengo la voluntad muy difícilmente lo puedo desarrollar. Entonces, yo creo que en primer lugar los muchachos y las muchachas deben de darse cuenta de sus capacidades y que hoy tienen las oportunidades de poder hacer algo mejor de su vida a través de, como digo, el deporte, a través de la cultura, a través del canto, a través de la presentación que se puede hacer a través de estos diferentes espacios. Entonces, si hay alguien que siente de que es un buen futbolista puede buscar las academias, puede buscar un equipo o organizar en el barrio, ¿verdad? como se organizan, ¿verdad? en el barrio, el deporte popular, de tal manera de que tengamos esa forma organizada. Creo que la población, los jóvenes, los padres, madres, familias, también tenemos que aportar a organizarnos, a motivarlos, ¿verdad? a integrarnos y que obviamente tengamos esa sana recreación. Al gobierno le corresponde lo que está haciendo, crear instalaciones, facilitar los programas, facilitar los recursos, dar el presupuesto, pero obviamente tenemos también nosotros que tener, por ejemplo, nada nos serviría que sigamos construyendo los parques, las instalaciones si no las cuidamos, por ejemplo. Esa es una primera responsabilidad que debemos de tener, que si vamos a ir a esas instalaciones, que si tenemos que cuidarlas, preservarlas, para que nos pueda servir no solo a nosotros, sino también a otras generaciones. Y hay otros elementos, como bien decía usted, pues si empiezan a trabajar esa inteligencia emocional de los jóvenes en qué son mejores ellos, también hay algunos que para la ciencia, como usted decía, son buenos. Incluso hay un programa que a nivel del Estado que trabajó con distintos sectores que es el programa Aprender, Emprender y Prosperar. Quisiera que me hablara de este tema, pero primero vamos a hacer un corte y cuando regresemos continuaremos conversando con el diputado José Antonio Cepeda, presidente de la Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Medios de Comunicación Social en la Asamblea Nacional sobre la legislación nacional para la promoción de la cultura y el deporte en la juventud. Ya volvemos. La Asamblea Nacional Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cómo crear? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Todo va cambiando. Yo me pongo a pensar, por ejemplo, los camarógrafos, pues, comenzaban antes yo con unas grandes cámaras pesadas. Hoy son tan pequeñitas. Entonces, ¿cómo hacemos? Quiere decir que todos los avances científicos que tenemos hoy nacieron por una idea, nacieron porque a alguien se le ocurrió o alguien pensó en cómo hacemos mejor las cosas. Entonces, ese es el objetivo. Entonces, nosotros los maestros, lo primero que tenemos que aceptar que podemos cambiar las cosas somos los maestros. Y eso nos permite interactuar con los estudiantes para que los estudiantes puedan hacer ese proceso. Entonces, es sencillo. Pues, lo que estamos buscando. A veces, a veces, obviamente, si lo vemos, que es una clase más, que es una materia más, que ahora es más complicado. No, tenemos que hacerlo fácil. Pero fácil en el sentido de que lo que queremos es generar creación, innovación y cambio y transformación en la forma de hacer. No está definido necesariamente esto es lo que vas a hacer, sino que él puede proponer. ¿De qué manera el profesor puede enfrentarse así a esa situación? Porque puede ser una diversidad de campos en los que ellos quieran emprender, pero ¿cómo le...? Ese es el reto. O sea, nosotros tenemos que motivar, pero sí estamos motivados nosotros. Por eso es que hemos discutido con los maestros, por eso es que se ha capacitado a los maestros, por eso se habla del tema, se incluye como un eje transversal, como algo permanente que estamos ahí tratando de hacer, por eso la creación de la clase, la innovación de la clase. Y innovar significa que yo comparto con los estudiantes, significa que el conocimiento lo construimos entre ambos, pero no solamente soy yo el que sé, inclusive incorporar al padre y a la madre, incorporar a la familia para poder desarrollar ese proyecto, esa imagen que tiene ese muchacho, esa idea que tiene, poderla plasmar es una cosa muy concreta y muy definida. No esperemos que todo el mundo lo haga, pero simplemente lo que estamos tratando es que motivemos más y que cada año, cada vez, cada nivel pueda ir innovando, ir articulándose mejor para ir presentando proyectos, ¿verdad? O presentar ideas, pues, de cómo hacerlo. Entonces, por eso tiene la Feria de Ciencia, la Feria de Tecnológica, tenemos diferentes momentos en los cuales los muchachos pueden presentar sus trabajos y lo que ellos han creado o lo que ellos han motivado a hacer. Recuerdo una experiencia en un colegio de acá de Managua, precisamente, que ellos estaban iniciando este programa con clases de costura y confección. ¿Hay espacios que se estén creando ya para que los muchachos puedan ir trabajando sus proyectos? Es que esa es la idea. Entre todos lo hagamos. O sea, el centro de estudio debe prepararse y por eso son las ferias, para que el muchacho tenga el espacio para presentar sus ideas. Ahora, si más adelante eso prospera, le interesa a algún empresario, le interesa a algún inversionista, le interesa, ya sea otra cosa. Pero lo que queremos nosotros es que el muchacho tenga la oportunidad de desarrollar su imaginación, su creación ordenada, científica y, obviamente, regulada, pues, por las normas y reglas que se presentan en un proceso de aprendizaje. Pero que no tenga límite de esa creatividad, que no tenga límite de esa iniciativa. Que no le pongamos nosotros un cortapis y decirle, eso no se puede hacer. Pues, no, al contrario, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Por qué lo vas a hacer? ¿Cuándo lo vas a hacer? O sea, motivar en ese sentido a que él pueda desarrollar y que él pueda tomar la decisión si lo hace o no lo hace, si lo presenta o no lo presenta. O sea, que sabemos si dentro de todos esos grupos salen personas que tienen una genialidad de hacer cambios. Tiene una práctica de modista, puede salir alguien que, otro Oscar de la Renta, pues, de pronto, pues, no podemos negarnos a que puedan tener, porque la idea es cómo esos talentos que Dios nos ha dado, nosotros hacemos posible desarrollarlos a través de la práctica, el conocimiento y la teoría. ¿Qué va a pasar después de esta etapa, por ejemplo, de los concursos de innovación que se están desarrollando en distintos colegios del país? Con eso, con esas innovaciones que presentan los jóvenes, ¿cuál es el siguiente paso que se tiene previsto para él? Bueno, vendrán otros a cambiar eso. O sea, la idea es que una dinámica, ¿verdad? Porque lo que hoy está bueno, mañana puede ser que ya esté obsoleto. Los conocimientos que hoy obtuvimos, mañana están desfasados. Hay una evaluación. Hay una evaluación de eso, un trabajo que se realiza al final de la jornada, ellos dejan ahí, y puede ser que otro grupo, al día siguiente o al año siguiente, perdón, pueda darle continuidad o pueda finalizar o pueda, es decir, es donde era así, cambiémoslo un poco. Entonces, la idea de nosotros es aceptar una base, pero que esa base no es estática, no queda ahí, sino que pueda irse cambiando, pueda irse renovando. Entonces, recordemos que el que esté en primer año llega a quinto año y posiblemente a lo largo decidió dando un seguimiento a su idea y al firmar la plasmó en un proyecto concreto. Por lo tanto, no tenemos límite para eso. La única límite es nuestra capacidad como seres humanos. ¿Quiénes están entonces integrados para poder conseguir ese seguimiento y esa evaluación más efectiva de este tipo de programas? Los maestros y los mismos estudiantes. O sea, cuando hacen concursos siempre hay un jurado, pero en términos de la práctica, en términos de la continuidad, el maestro con sus estudiantes dándole una continuidad a esas ideas que vienen plasmándose a través de proyectos, a través de inquietudes, a través de preguntas. Entonces, yo creo que lo importante en este esfuerzo que hacemos nosotros es la visión que tiene nuestro presidente, la visión que tiene nuestra vicepresidenta, de que no tengamos una clase muy cerrada, una clase muy estática, que no tengamos obviamente límites para esa creación y esa innovación, siempre y cuando todo lo que hagamos vaya en función de desarrollar y vaya en función del bienestar de la población. Bueno, diputado, quería agradecerle por su participación en este programa sobre la legislación nacional para la promoción de la cultura y el deporte en la juventud y también, en este caso, de la innovación de nuestros jóvenes. Y lo importante es que a nivel de gobierno ya haya una visión clara de futuro de la importancia de que los jóvenes sean educados de manera integral. Exactamente. O sea, las leyes están ahí. Lo importante es poner en práctica y en ejercicio lo que la ley dice. Y eso muchas veces significa innovar también. Muchas gracias diputado. Estuvo con nosotros el diputado José Antonio Cepeda, presidente de la Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Medios de Comunicación Social, hablando sobre la legislación nacional para la promoción de la cultura y el deporte en la juventud. Se despide de ustedes, Liz Escoto. Hasta pronto. Gracias.